Papapapapapapapapapapapapapapap ay Monsieur Spanish, aprender español ¡Hola amigos! Un listado de los verbos más usados en español regulares e irregulares Los verbos regulares ... con "-ar", afectar, bailar, callar, caminar, cantar cocinar, comprar, dejar, eliminar, entrar, escuchar, estudiar, ganar, gustar, hablar, llamar, llevar, mirar, parar, pasar, quedar, tomar, trabajar, viajar, verbos con er, beber, comer, comprender, correr, deber, depender, esconder, meter, responder, romper, suceder, vender Verbos regulares en ir, abrir, compartir, consumir, cumplir, decidir, imprimir Partir, subir, vivir Algunos de los verbos irregulares en español más usados Ser, estar, tener, decir, ir, venir, poner, poder, querer, hacer, saber, dar, leer, construir, dormir, creer Poder, pedir, parecer, sentir, conocer, volver, salir Si queréis aprender a conjugar los verbos regulares puedes ver este vídeo Y también hay más vídeos en el canal para aprender sobre los verbos Un saludo amigos y hasta la próxima